Voy a preparar un adobo para la carne. Esto puede ser para cualquier tipo de carne que tengáis, puede ser también para pollo, pero va muy bien, muy bien, muy bien con rollitos. Voy a coger dos ajitos. Bueno, dos cabecitas de ajos, orégano, comino, sal. Esto pasa bien con cualquier tipo de carne. Y, sabes, debería ponerlo un día antes de cocinarlo. Así que voy a cocinar mañana, voy a mostrarles cómo hacer la carne muy, muy bien, muy muy bien. Cayena, un poco de chile, ajos, lo más importante, me olvidaba, tengo azúcar moreno y voy a coger también pimienta de distintos tipos, a few kinds of pepper, and you know, it's just like the green, the brown, ok, that's what I'm going to get, but the most important thing here is going to be some brown sugar, that is the azúcar moreno y un poquito de miel, and honey, ok, muy importante, dos naranjas y un limón, punto, esto es lo que va a llevar el adobo, y no hay, yo hago una mezcla entre naranjas y un limón, porque, you know, some people do it with the, if you don't have this brown sugar, you should use the equivalent to one glass, I'm going to cut the piece, well, very large size, so I'm going to put the whole thing, equivalent to one glass, and I like to also put it, Jaa esto, laurel, this is, eh, bay, leave ,liva, something like that. La cayena, la voy a chapar. This is chili. Voy a usar las 10 de gris. No se preocupen de usar tanto como uno. Voy a usar alrededor de 10 de gris. Bueno, estoy usando unos 10 gris. Y ahora simplemente podéis cortarlos como queráis. Voy a hacerlos así a rodajitas. Cortadlo todo lo finito que podáis. Bueno, vamos con lo siguiente. Aquí tenemos orégano. I'm going to wait a moment. Dos cucharadas. Una. Y dos cucharadas de orégano. Voy a poner de comino. También un par de cucharadas. Comino. Un poquito de pimienta. De esta pimienta que lleva especias. Fresh. Pues más o menos equivalente. Equivalente. One. This one full. More or less. It melts. The brown sugar melts. Dos cucharadas grandes de miel. Two. Tablespoonfuls of honey. Tablespoonfuls of honey. El calor plus saudadna. Yeah. And the 대통령, the green. Oh, Voy a poner un poquito de sal y ahora voy a hacerle como unas pequeñas rajitas, muy poquito, para que entren muy bien. Y vamos a dejarlo así, un poquito, solo, hay que olor más bueno, it smells so good, I'm going to live like this for about 6 o 7 hours, in the refrigerator, voy a dejarlo así con la salsita, 6 o 7 horas, en la nevera. Como me hace falta un recipiente muy lleno, vamos a ver, for about 6 hours or overnight, I will cook it at the temperature of about 200, voy a guisarlo, a cocinarlo mañana en el horno. Primero lo pondría a 250, por una media hora, y después de media hora lo voy a bajar a 180. Porque cuando yo voy a estar aquí mañana, voy a ponerlo en una temperatura alta, no sé cuánto en Fahrenheit, probablemente 450, y voy a cocinarlo a 450 por una media hora, so that the outside becomes a little bit harder, so that the outside becomes a little bit harder, and then after that I will continue baking it, I mean cooking it, for a few more hours at a lower temperature, medium to a little bit less than medium, probably, let's say, 220 Fahrenheit. O sea, que primero lo voy a poner, lo pondré a temperatura muy alta, 250, y ya después a la media hora lo bajaré a 180, un par de horitas, iré mirando a ver cuando esté hecho. No tengo marcador, dicen, bueno, la verdad es que no os puedo decir de temperaturas porque no tengo ni idea. I'm going to have a nap, 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 I'm going to put it in, I'm going to have a nap. Bueno, tiene unas finitas, this is going to be my Christmas dinner for this year. 2010 pero este es un regalo que puedes hacer en cualquier momento así que voy a ponerlo en el original voy a dejarlo en la nevera unas cuantas horas incluso voy a dejarlo de la noche a la mañana pero si lo preparáis durante el día pues 6 o 7 horas cogería sabor y 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